Todos los días de mañana, Ruth sale de la casa en dirección a una jornada más de servicio al prójimo. Con delantal en el cuerpo y gorra en la cabeza, ella se prepara para cocinar comidas que están salvando vidas en Chile. En Lo Hermida, uno de los barrios que más está combatiendo en Santiago, nueve mujeres se unieron para crear Las Guerreras, una cocina improvisada que entrega 175 almuerzos todos los días a los vecinos que luchan contra el hambre, pero también contra el coronavirus que alcanzó duramente a esa región. Entonces eso es lo que nos motiva a nosotros, a nosotros, no solamente a mí, a nosotros de estar acá todos los días. De darle comida, una comida digna, tratamos de hacerlo mejor, comida que tú comas, no pura agua. No sé si mañana podemos darla. Entonces si lo podemos dar ahora, demos comida digna, algo calentito. Sí, pues sí, hace cinco meses que no me han dado nada y por lo que me dan ellos no, nada más. Porque ellos me traen la comida diariamente, o sea, todos los días, del pan todos los días. La relación para mis hijos. En otra parte de la ciudad, varios restaurantes reabrieron sus cocinas para que nadie se vaya a dormir sin comer. Carolina Bazán, dueña del restaurante Ambrosía Bistró, elegido el año pasado como el mejor chef latinoamericano entre los 50 mejores restaurantes de América Latina, mantuvo su restaurante cerrado por dos meses. Pero después decidió reabrir para adherirse a la iniciativa Comida para Todos, que hoy reúne 14 restaurantes que entregan cerca de mil almuerzos por semana. Por aquí el mayor premio es ayudar. Estamos haciéndolo con todas las ganas de que quede lo mejor posible, de llegar a todas las casas de la mejor manera posible. También eso no tiene precio. En los bastidores, cocineros y auxiliares preparan, pesan y organizan todo. En cuanto otros, realizan la entrega y reciben como recompensa el agradecimiento de los moradores beneficiados por la acción solidaria. La intención aquí es producir una comida casera, pero lo más importante es que sea deliciosa, que llene el alma y sea nutritiva. La iniciativa Comida para Todos es financiada por medio de donaciones, con las cuales son comprados los ingredientes para preparar los platos. Los restaurantes son pagos por la jornada de trabajo y los transportadores hacen las entregas, todos juntos en una acción de servicio, amor y solidaridad.